Así es, un nuevo semestre, sexto semestre, está empezando la cuenta regresiva, pero todavía quedan muchas materias por cursar, muchas horas por estudiar. Hoy es mi primer día de clases, el día de hoy voy a tener tres clases, voy a tener una horita, voy a tener una hora libre, luego voy a tener otra clase, luego voy a regresar a hacer comida y regreso en la tarde por mi última clase. El horario que tengo para toda la semana, medio me gusta, medio no. Hay un día que literal me voy de la escuela a las 10 de la noche, no sé cómo va a funcionar eso. El caso es de que, acompáñenme, ya sabes cómo es esto, vamos hacia la escuela. Por cierto, este es el fit de hoy, es todo negro, Flow ASAP Rocky, tenemos una Nude Project, unos, se llaman Carpinter Pants, algo así, son de Zara, y traigo en los pies, peor que sí, unos Onitsuka Tiger, estos los compré en Los Ángeles, están muy buenos. Ya estoy de regreso en mi departamento. No pude grabar mucho porque la mañana estuvo como que muy apresurada. Creo que por estar grabando aquí, o sea, me hizo tarde, llegué, bueno, no se me hizo tarde, pero sí llegué corriendo a la escuela y me equivoqué de salón, me equivoqué de edificio y ya eran las ocho y media, así que tuve que irme corriendo hacia mi clase, hacia donde sí era mi clase y pues, este, no me dio tiempo de grabar nada. Una vez que terminó mi clase, tengo una hora libre para mi siguiente clase, así que esa hora libre la estoy tomando, bueno, al menos hoy la tomé para empezar a editar un video, el video que supongo que vieron la semana pasada. Ese lo he estado editando ahí en la biblioteca, muy de chill, está a gusto, y es muy buen como break. Y ya tuve mi otra clase y pues aquí estamos, ya de regreso. Ayer fue mi primer día completo en la Ciudad de México, ayer hizo frío y medio llovió un rato, hoy es todo lo contrario, hoy estuvo haciendo un calor horrible y yo con suéter, pantalón grueso, así todo de negro, hasta me daba pena de parecer de que, no sé, vengo del frío, pero me voy a cambiar de ropa, me voy a cambiar de ropa. Como les dije, son como la una y cuarto, a las dos, dos y media voy a empezar a comer. Ya tengo la comida preparada, solamente tengo que calentarla. En lo que dan las dos y media, o sea, esta horita que queda, me voy a dedicar a seguir editando el video. Porque uno de mis propósitos para este semestre es ir con todo en YouTube, ser lo más constante que pueda ser. Hace dos años yo era la persona más constante, subía videos todas las semanas y quiero regresar a eso. A las cuatro regreso a la uni, porque tengo una clase más. Olvidé llevar comida a la escuela, me estaba muriendo de hambre. Es momento de editar. Ah, me voy a cambiar de ropa. Ya me despeiné todo, pero no importa. Uf, ya lo necesitaba, ¿eh? No sé si todos ustedes entiendan de lo que hable, pero a ver una timeline así, bonita, organizada por colores, no tiene precio. Menos si es por este guapo. Ay, qué feo la foto que quedó ahí. Pollo con arroz y verduras. No lo como por eso de ser foráneo. Realmente es una comida que me gusta mucho. Pues nada, voy a comer. Voy a ir un poquito antes a la universidad, porque tengo que ir a checar qué onda con mi servicio becario, porque el semestre pasado, por lastimarme, por fracturarme el pie, no podía hacer servicio becario. Así que desde ya, desde hoy, tengo que checar qué onda. Así que voy a llegar un poquito antes. Bye. Estamos la única por hoy. Ok, sí, ven como les dije que quiero este semestre priorizar YouTube y los videos en general. Bueno, pues este semestre también quiero priorizar el correr. Es por eso que estoy haciendo un plan de correr de la aplicación de Nike. Hola de nuevo. Este, ya sé, todavía no acaba el día. Parece que este día duró 50 horas. En este video, si quiero un día como, sabes, salir a un cafecito, a trabajar, es hoy. Tiene que ser hoy, porque mañana voy a salir a las 7 de la noche y regreso a correr media hora en lo que me baño. No, el miércoles es el día que salgo a las 10 de la noche. Entonces, evidentemente, no hay forma de que yo haga otra cosa. El jueves, pues es mi último día de clases. Así que, pues ya terminando la última clase del jueves, pues ya voy a terminar este video. Así que, hoy vamos a ir a un café a trabajar. Vamos a hacer tarea nada más. Vamos a hacer una tarea que tengo. O sea, en pocas palabras, quiero salir. Quiero no estar aquí. Voy a hacer mi tarea y regreso a seguir editando. Fue un primer día bastante productivo. Nos vemos mañana. Buenos días. Son las 4, 1 y 4. Ya voy a ir al gimnasio. Hoy me costó más de lo normal levantarme. Yo, desde las vacaciones, me he estado levantando a esta hora de hacer ejercicio porque es mi hora favorita. Ahorita es ya más por necesidad. Pero sí me está costando. Bueno, al menos hoy me costó. Feliz día. Feliz martes. Feliz martes. Pero qué agusticidad. Dormí como 40 minutos. Ya calenté comida. Pastita a la boloñesa. Voy a comer y voy a regresar a la uni porque tengo 3 horas de una clase. Estoy muriendo de sueño y eso que apenas es martes. Es que lo peor de todo es que apenas es martes. No quiero ir a la escuela. No sé qué tan red flag sea no querer ir un martes en primera semana de clases, pero estoy cansado. No estuvo mal mi clase de ahorita. No fueron 3 horas, fueron 2. El profesor me cae bien. Ya he tenido clases con ese profesor. Y es una materia que creo que me va a gustar. Sí, está tranquilo. Voy a ir a correr igual en la caminadora. Mañana no voy a correr, evidentemente. Sí voy a hacer ejercicio. Que eso estoy pensándolo porque, o sea, me voy a levantar a las 4 de la mañana y me voy a dormir a las 11. 10 y media, 11, va a estar, va a estar duro. Y el jueves no voy a hacer ejercicio en la mañana. No, o sea, voy a dormir ese rato antes de ir a la uni. Pero pues sí, voy a ir a correr y nos vemos el día de mañana. Buenos días, miércoles, día pesado. Hoy es un día en el que voy a estar casi todo el día en la universidad. Voy a estar ahorita a las 8 de mi clase. Después tengo una hora libre como todos los días. De hecho, como anterior y ayer. Después voy a tener otra clase. La voy a regresar a comer. Y de ahí regreso a las 4 porque tengo igual clase. También tengo clase de 4 a 5 y media. Y de ahí tengo una hora y media de descanso. Que eso lo voy a usar para estar en la biblioteca otra vez. A las 7 tengo 3 horas de una clase. O sea, que voy a terminar saliendo a las 10 de la noche. Voy a estar muerto al final del día. Ya lo sé. O sea, ya me conozco. Pero pues es lo que hay. Feliz miércoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me hice otro café porque me estoy muriendo de sueño. Quiero platicar con ustedes un momento. Sentémonos a platicar. Si ven que les conté en la mañana que el día de hoy pues iba a regresar en la tarde. Iba a tener una hora libre. Y después iba a tener una clase de 7 a 10 de la noche. Bueno, pues lo que pasa es que nada más voy a tener la primer clase. La de las 4. Y ya no voy a tener esa otra clase. La primera semana es como para hacer cambios en tu horario. Para ir viendo y así. Salió una mejor opción. Una en donde no voy a esa materia. Pero sí voy a ir a otra que es el lunes de 7 de la tarde a 10 de la noche. Pues para cargar más que nada el lunes. El lunes cargarlo completo así que sea el día más cansado. Para que no esté tan cargado el resto de la semana. Decidí hacer eso. Entonces pues nada más voy a ir ahorita a una hora y media. La otra cosa que les quería contar es que esta semana que es la primera semana de clases. Hay como una bienvenida a los maestros. Algo así. No entendí muy bien que es el día de mañana. No voy a tener clases mañana por esa bienvenida a los maestros. No sé. El viernes yo no tengo clases. Ok amigos. Son ya casi las 9 de la noche. Me dediqué a terminar de editar el video que vieron la semana pasada. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz de que ya lo pude subir. Ya está en YouTube. Solo estoy esperando a que sea el día que se suba. Está programado para que se suba el sábado. Lo que más me pone feliz es que lo puedes ver en 4K. O sea tiene calidad 4K. No tiene ningún tipo de sentido. ¡Qué hermoso! En mi vida pensé que iba yo a poder grabar un video así de bueno. Así de calidad buena. Y qué mejor que el día en el que llegué a los 500 suscriptores. Llegué hoy hace unas horas a los 500 suscriptores. Y se ve bien bonito ese número. Se ve bien bonito. Solo que me gustaría que tuvieran unos 3 ceros más. No sé. Ahí ayúdame. Poquito. Estos días han sido muy productivos. Han sido muy cansados. Pero al final pues... A ver. Soy... Tengo 21 años. Voy a la universidad. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Sabes? A nuestra edad. O sea si tú eres alguien de mi edad. A nuestra edad tenemos toda la energía para poder hacer un montón de cosas. Hace unos meses yo estuve discapacitado. Y ahí es donde me di cuenta de que tengo que aprovechar todos los... Todo el tiempo que tengo porque soy muy joven. No estoy buscando trabajo ahorita. Puedo hacer lo que a mí me guste. Puedo... Puedo seguir adquiriendo habilidades que en un futuro las voy a necesitar. Y... Y diré. Qué bueno que mi yo del pasado hizo todo eso. Y yo quiero que tú te quedes con eso también. No sé por qué me motivé ahorita. Es que estoy viendo el video y estoy viendo lo bonito que se ve. Y... No sé. Me gustó bastante. Y pues nada. Nos vemos el día de mañana. Que no tengo clases. Pero... Pues ahí veo. Qué te digo. Qué te cuento. Ok. Pues nada. Hoy ya es jueves. Ya en teoría es mi último día de clases. Hoy me levanté un poquito más tarde de lo normal. Igual ayer me fui a dormir un poco más tarde. Descansé lo que tenía que descansar. Desayuné. Y me puse a ver tutoriales de cómo usar esta cámara. No les había contado por eso es una cámara nueva. Estoy ya en la familia Sony. Antes tenía una Canon. Pero... Pues sí. Es diferente el cómo se tiene que utilizar esta cámara. Así que me dediqué toda la mañana a aprenderle. Porque desde que la compré no he tenido como que el tiempo para sentarme a ver tutoriales. Pero pues ya aproveché el día de hoy. Pues voy a ir nada más ahorita. Justo ahorita ya me voy hacia el servicio becario. A ver si tengo servicio becario. Muchísimas gracias por acompañarme en esta primera semana de clases. Fue una primera semana de clases rara por el tema de las clases. Siento que estuve... Los días que fui a la escuela estuve todo el día. Pero pues nada. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!